El S.O.F.E.S. es un festival que empezamos a organizar en 2011, su primera edición. Un poco las ganas de hacer algo propio con la triple y surgió de ser un festival. Tenemos muchas bandas amigas de distintos países y decidimos traer una banda de Chile, una banda de Brasil y una banda argentina y armaron un festival donde pudiéramos tocar el tiempo que quisiéramos y organizarlo de la manera que nosotros quisiéramos. Así salió la primera edición en el Teatro Verano. Y bueno, salió tan linda que decidimos hacer una segunda edición en 2012 que la hicimos en Kibón. Fueron 7.000 personas en la segunda edición también. Y dejamos de hacerlo por un año porque tuvimos un año bastante movido en 2013. Y bueno, ahora retomamos en 2014 con una tercera edición un poco diferente. Nos ayuda a los ocho municipios de Montevideo. Y vamos a hacer que un montón de gente que quizás nunca pudo llegar al Teatro Verano de lugares alejados pueda llegar gracias a los municipios. Este festival traemos nuevamente, tratamos de que sea un festival tipo Mercosur. Entonces traemos una banda de Brasil que se llama Rhinoceronte, una banda de Chile que se llama Molo y una banda de Argentina que se llama Conorquesta. Y luego cerramos con la Triple Lenson. Y seguramente el tema final unimos, subimos todas las bandas al escenario. Hacemos una especie de fiesta, fiesta de fin de año. Y esperemos que se llene y que la gente disfrute. Nosotros estamos con muchas ganas de tocar. Estaríamos presentando el disco nuevo que salió ahora, la semana pasada, que se llama Electroacústicamente. Que es un disco que grabamos en la sala de Agadu, de autores en vivo. Un show muy íntimo. Vamos a tratar en la mitad del toque nuestro, recrear eso así, sentarnos, tocar algunos temas acústicos, bajar un poco para después al final terminar todo trapo. Las entradas se retiran en hábitat y en los diferentes municipios. Los municipios apoyan el espectáculo. Entonces van a haber más o menos 2.000 entradas para retirar en los municipios. Y otras 2.000 que se retiran en cualquier hábitat con avis. ¡Suscríbete al canal!